Les mostramos imágenes de los distintos rituales en honor a San Juan Bautista. Así de buenas noches. El frío y la calidez de la gente que realmente estamos pasando muy bien, muy linda la fiesta, el festival, la gente se está portando de maravilla como todos los años. Y se han cumplido todos los rituales de San Juan Bautista. Sí, este año tuvimos un cambio, que es que este año para que la gente participe de algunos de los rituales que hacemos cada año, les propuse que las familias traigan un muñeco. Entonces hoy hubieron más de 7 muñecos, unos 15 o 20 muñecos que representaban a las familias que querían deshacerse de un dolor, de un pecado y realmente estuvo maravilloso. Festival Folclórico, el tradicional Tatalle Hazá. Sí, creo que siguen pasando todavía por las brasas. Este año mucha gente pasó por las brasas, la mayoría no se quemó y eso me llamó la atención este año. Pisaban en el barro y luego pasaban por las brasas, así que gracias a Dios está muy lindo el paso por las brasas. El festival también, muchos números musicales. ¿Qué significa pasar por las brasas, Padre Goyo? Es como una manifestación de la fe de la gente, yo lo miro así, ¿no? Como una promesa que tienen de que si San Juan le concedía algo o Dios atravesa San Juan, ellos pasarían sobre las brasas. Otros pasan porque se animan, por valentía, pero yo me quedo con la manifestación de la fe de la gente, sí. Le pido una reflexión final. ¿Quién fue San Juan Bautista? San Juan Bautista fue el precursor de Jesús. Él fue elegido por Dios para que prepare al pueblo de Israel para llenar los caminos y el pueblo lo recibiera a Jesús. San Juan Bautista vivió en el desierto, se alimentaba con miel silvestre. Y esto quiero compartir con vos que estás mirando. San Juan Bautista fue uno de los mayores profetas, el que estuvo cerca de Jesús, el que lo presentó a Jesús como Cordero de Dios. Ahora bien, él terminó mal, él terminó decapitado. Terminó su vida, se apagó sin pompas, sin fiestas. San Juan Bautista fue decapitado en una cárcel simplemente porque fue la promesa del rey Herodes. Había prometido que le daría a su hija lo que quería y mandó a pedir la cabeza de Juan. Entonces, terminó así. Esto comparto con vos porque a veces te pasa lo mismo. Hiciste todo bien, ayudaste al prójimo y te está yendo mal, te sale todo mal. Pero acordate, después de la oscuridad viene la luz. Y fíjense, San Juan terminó mal, pero hoy es testigo de la luz y es venerado en todo el mundo. La bendición final, Padre Goyo. Y que Dios los bendiga a ustedes y que sigan teniendo este hermoso programa. Estoy un poco afónico por la alegría de los apucay que estamos pegando. Y los acompaño en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.